La ley ya es una realidad, ahorita están en la etapa de capacitación y muy pronto estaremos haciendo uso de esa ley y podremos hacer uso de ese derecho que tenemos con los ciudadanos. Otra que les quiero platicar, que también es muy importante, es una iniciativa que nació de los regidores del municipio de Cajene y del presidente del Comité Directivo Municipal por aquí presentes. Hace un par de meses se acercaron el coordinador de los regidores, Vidal Martínez y el presidente del Comité, Rafa del Carillo, y me decían que en Cajene se estaban tomando decisiones muy importantes que estaban afectando el patrimonio de los ciudadanos. Nuestro dinero es dinero de ustedes, porque los impuestos no son dinero del gobierno, es dinero de todos ustedes y las decisiones que tomemos los gobernantes sobre sus dineros son importantes y ustedes las deben de conocer. Por eso propusimos la ley del cabildo abierto, que busca que las sesiones del cabildo sean transparentes, sean claras, se convoquen con anticipación para poder estar enterados, incluso se transmitan en vivo para poder saber quién tomó de qué forma, quién hizo qué cosas y cuánto nos afectaron, ya sea para bien o para mal a los ciudadanos. Eso es hacer que las cosas caminan. Les quiero platicar de una iniciativa muy sensible para mí y para muchos de los compañeros que estamos aquí presentes. En diciembre del año pasado, falleció un amigo de muchos de nosotros, Gabriel Domingo. Gabriel Domingo fue donador de órganos. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el primer donador de órganos, el primer donador multiorgánico que ha habido. Más de 80 personas se vieron beneficiadas con este acto de amor y de genocidad de él y de su familia. Él dejó dos mil chiquitos. Cuando esto ocurrió, se acercó conmigo el bebo, aquí presente un amigo de nosotros, y me dice que él quería trabajar en dejar un legado para su hermano, un reconocimiento para ese acto de generosidad que él había tenido con la comunidad, con todos nosotros. Ahí fuimos estudiando qué proponer y presentamos una iniciativa que consiste en que cuando una persona, donador de órganos, deja niños menores de edad, el Estado se encargará de su educación hasta que cumplan la mayoría de edad. Es decir, becas para los hijos de donadores que dejen niños menores de edad hasta que cumplan la mayoría. Bebo, Hilda, vamos a empujar muy fuerte para que esta iniciativa sea ley en este próximo pedido de ordenador. Contamos con el aval público de los diputados que ustedes estuvieron presentes en la sesión, todos manifestaron su opinión al respecto, y estamos seguros de que se va a lograr en este próximo pedido de ordenador. Demosle un aplauso a ellos y a los diputados de ordenador. ¡Gracias! 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 Debe ser nuestra obligación permanente, nuestro compromiso. ese es el compromiso del grupo parlamentario del PAN y de sus diputados de un servidor como su coordinador, estamos comprometidos en seguir cambiando para hacer que las cosas cambien, porque Sonora tiene que seguir avanzando porque Sonora tiene que ser el ejemplo y tenemos que hacer que Sonora sea el ejemplo en seguridad, porque queremos jugar con nuestros niños con tranquilidad, convivir con nuestras familias en paz y poder sentirnos tranquilos en nuestros hogares hay que hacer que Sonora sea el ejemplo en seguridad en salud, Sonora tiene que ser el ejemplo porque tenemos que tener una salud para todos inclusiva que tome en cuenta a todas las personas y que atienda todas las necesidades en salud hay que hacer que Sonora sea el ejemplo en educación no es la excepción educación es prioridad es compromiso del grupo parlamentario es compromiso de un servidor tenemos que empujar por una educación de calidad que llegue a todas y a todos porque Sonora en educación tiene que ser el ejemplo amigas y amigos cuenten con el compromiso del coordinador del grupo parlamentario del PAN para seguir trabajando en hacer que Sonora sea el ejemplo muchas gracias